Hola amigos bienvenidos una vez más a Chapul Interstate Esta vez les trae dando consejos como hice la misión porque yo estaba batiendo para completarla Y lo que hice fue llené mi mochila con llaves que no ocupaba Tienen que traer máscara dorada, cell revive, ataque aéreo, ventaja, granada y steam Tiene que ser mochila grande y con las 3 armas o las 3 placas en la mochila Y eso será todo, así es como se obtiene la misión extraer con mochila llena Y una vez que tengan estos artículos pueden entrar y salir de las extracciones No tienen que hacer nada ya que tienen la mochila llena de llaves Tienen su máscara dorada, tienen su taque aéreo, entran y salen y así es como se completa rápidamente Si les sirvió, hasta la próxima Finalmente, acabo de completar la misión, bro Expilé con la full backpack